Oigan, ¿y el tema del Papa? Tú lo haces saber mucho porque eres muy amiga del Chacho Gaitán. Ah, el maestro Chacho Gaitán, que además es talentoso. Sí, es maestro de música. Ah, claro. Profe, le voy a decir la cosa. El maestro Chacho Gaitán se la ha pasado desde hace algunos meses realizando toda la producción que tiene que ver con la visita del Papa Francisco, que será el día 16 en Morelia, en el estadio. Porque hizo una canción, ¿no? Hizo una canción y ha hecho parte de la banda musical que van a tocar ahí los niños de la Orquesta Esperanza Azteca. Imagínate lo que va a hacer eso. Así es que les vamos a compartir un poco de esto. El Papa se va a impresionar con la Orquesta Esperanza Azteca. Sí. Impresionante. Es que los niños tocan sensacional. Cantan increíble. A ver qué dice. Ok, chicos. Vamos otra vez para que nos soltemos más todavía, ¿eh? Están viendo parte de la preproducción musical que estamos preparando para el evento de la visita del Papa. Estamos produciendo la música de todo el evento, desde cuando entra el Papa hasta el final. Francisco Véz, Francisco Véz. Y algo de lo más importante y emocionante a la vez es que vamos a trabajar con la Orquesta Esperanza Azteca. Le voy a echar todas las ganas que pueda y tocar con el corazón. Una experiencia que va a quedar marcada. Mucha felicidad por verlo y tocarle a él también. Bueno, es una gran responsabilidad y también una emoción como católico estar en un día tan importante para los mexicanos, directamente en el Estadio Morelos, en Morelia, Michoacán.